Son el futuro y lo ven con una mirada desconocida hasta ahora. Les han bautizado como los millennials, la primera generación del mundo digital. Dentro de 10 años van a ser el 75% de la fuerza laboral del planeta. ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? No buscan un trabajo para toda la vida, consumen de forma diferente, actúan a un ritmo distinto y no entienden la realidad sin Internet. Con la crisis han aprendido que las soluciones en muchos casos vienen de su propia iniciativa. Nacieron entre los años 80 y el 2000. Han llegado a la edad adulta con la crisis económica y la escasez de puestos de trabajo. La paradoja es que en 10 años supondrán el 75% de la masa laboral. Les define la palabra cambio. Van a tener que cambiar de industria, van a tener que cambiar de trabajo, van a tener que cambiar de ciudad de residencia. Hay tres Cs más en su personalidad. Comparten a través de las redes, saben mucho de ciencia y tecnología. Y son a la fuerza muy creativos. Es gente que se está formando continuamente, que está al día de las nuevas tecnologías. Le gusta autoformarse. Los analistas se han fijado en ellos porque son muy diferentes a cualquier otra generación. No se comprometen con la empresa. Retenerles será un reto. Me marcharía afuera si no tuviera oportunidades aquí. Viven el presente y tienen que disfrutar del presente. La inestabilidad les ha obligado a ser más flexibles. A los dos o tres años de estar trabajando, pues, tuve que volver a empezar. Ocho años en el mundo laboral y llevo ya tres o cuatro trabajos. Los estudios dicen que consumen de otra manera. La mayoría no quiere un coche en propiedad y ven difícil adquirir una vivienda. Gracias a Internet viajan sin intermediarios y jamás pisarán una oficina bancaria. El mundo, tal y como hoy lo conocemos, deberá adaptarse a ellos.